¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Nelly, es un placer tenerte por mi canal. Y pues bueno, hoy nos vamos a ir al Autocinema Tulancingo, se acaba de estrenar, de hecho, este lugar se acaba de abrir. Y hoy les voy a platicar o vamos a ir a vivir esta experiencia del Autocinema. Nunca he ido a uno, esta es la primera vez. Entonces, bueno, les platico que el costo del boleto es de $225 por coche y se va a comprar, o más bien lo vamos a comprar en la entrada del lugar. Se puede comprar por línea, pero vamos a comprarlo en el lugar. Y ahorita la función empieza a las 9 y es la película de Rápido y Furioso. Entonces yo les voy a estar grabando como toda la experiencia de ese lugar. Nunca les digo que nunca he ido a uno, es la primera vez que voy porque en realidad aquí no había nada de eso en Tulancingo hasta ahorita que abrieron este Autocinema. Y la verdad me da mucha emoción ir y vivir esta experiencia. Quiero compartirla con ustedes, obviamente. Voy a estar subiendo todo desde que llegamos y pues desde que está todo, todo. No sé cómo esté por dentro del lugar, pero supongo que tiene que estar grande. Pero bueno, entonces ahorita les voy a grabar un pedacito del trayecto y ya cuando lleguemos al lugar y todo el show, ¿vale? Entonces ahorita los veo. Estoy grabando aquí la entrada de la taquilla, camioneta. Aquí se compra el bolito. Se ve bien allá adentro ya. ¡Oh, se ve bonito, hermana! ¡Chicas! ¡Hola! ¡Ay, no se ven girls! Say hey, viene Jime, viene mi puñado Lupita, primo Lupita. Y viene mi primo, pero ahí vienen. No, hermano. ¡Ven en taquito! ¡Ay, qué felicidad! ¿89? ¡87! ¡87.9! ¡87.9! ¡87.9 FM para que puedas tener como un audio mejor aquí en tu película y puedas tú controlar! ¡Ok! Ahorita es la excepción de... ¡Mustangs! ¡Vamos a ir a la excepción de... ¿Deberíamos ir a la excepción de... ¿Deberíamos ir a la excepción de... Ahorita que se está haciendo el tío. Sí, estamos sacinando el tío y ya nos bajamos el tío. ¡Ok! ¡Guau! ¡Ay, la hija y mía, te lo pachan! ¡Todo lo queda! ¡Ay, pues la graya! Mira, se ve bonita. Estos son los puestecillos. Nos dijeron que para ordenar tiene que poner el intermitente y ya vienen los meseros hasta acá. Bueno, los chicos de servicio. Bueno chicos, estamos esperando a que empiece la película. Estamos ya en el coche. Se supone que aquí te dan como tu lugar donde te pones. Es como una cierta distancia de cada carro. Y ahorita a las 9 va a empezar la película. Ya son las 9.13. Todavía no empieza la película. Te piden que traigas cubrebocas. En la entrada te echan como el gel. Te toma la temperatura. Y pues estamos esperando. Ahorita hay una exposición de Mustangs. Se supone que la gente se puede bajar a ver los Mustangs. Pero pues no. Y ahorita pues seguimos esperando a que empiece la dichosa película. Te dan como tu... ¿Cuál es la estación? Te dan como una estación en el radio que tú tienes que poner. Es la 87.9 FM. Y ya te estás como controlando el audio de la película desde tu coche. Y si tú quieres pedir como cosas donde... De la tienda. O sea, como si tú fueras al cine. Pues nada más tienes que poner tus intermitentes. Y ya viene alguien que te pide tu orden. Y te trae tu orden hasta el coche. Entonces pues sí es como el servicio de un cine. ¿Los baños? ¿Los baños? No sé. ¿Dónde están los baños? ¿Por si quisieran ir a los baños? O sea, yo creo que tengo que preguntar a los baños. Sí, nada más dijeron. Pero este... Pues sí, es como un cine. Pero es un poquito más... Pues sí, totalmente diferente. Tú controlas todo desde tu coche. Y la pantalla, digamos que no está tan grande. O sea, checa la pantalla. Y pues... Como... ¡El sillón! El sillón, perdón, perdón. No, no se escucha... No se escucha... No se ve tan grande como creía que iba a estar. Pero pues... Digo, el precio de cada coche es de 225. No sé si está muy caro o muy barato. ¿Cómo lo sienten? Pues creo que está... ¡Caro! ¡Caro, ¿no? O sea, yo me imaginaba una pantalla más grande. Sí, por la pantalla sí se me hace caro. Y pues no está tan... O sea, está 2.3, la verdad. Sí, pues para hacer nuestra primera experiencia en un autocinema. Pues... No sé, chicos. Pero pues ahorita que empiece la película ya vamos a como... A empezar otra vez aquí a grabarles para que vean todo el show. Ya se está llenando. Creí que no iban a haber tantos coches, pero sí está lleno el lugar más o menos. Sí se ve... O sea, sí se ve llenito ya. Pero, este... Pues sí. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues esto fue todo por el video. Espero que les haya gustado mucho. Se puede hacer regaladme un like y suscríbanse al canal. Y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!